El segundo preparamos, Elis Pérez Maldonado Y damos también a Juan Pablo Carreón Gaitán A Manuel Paparrón Papata De Bárbaro, ahí va, para Jair Méndez Pozos Para él, y a Gaitán Gutiérrez También se van preparando, Jair Méndez Riga Maldonado Alejandro Barrón, Conchado Nicolás Méndez Pozos Ricardo Requena Barrón Cristófer Barrón Pérez También tenemos a Diego Gutiérrez Caitán Javito David Barrón Quintero También nos acompaña, chapelán de honor Dio del nieto Barrón Y la señorita quinceañera José Luis Pérez Ahí viene Barrón Pérez Ahí está la presentación Claro que sí Qué más, qué más, qué más Miren, no más mis camaradas Miren, mis amigas Ahí están los apelanes esta noche Y la señorita quinceañera Ándeles, vuelve el aplauso A los chapelares, oye el aplauso Ponga la atención, toma la atención A los chapelares, oye el aplauso Y la señora Es el tiempo hacia atrás Donde se nos sienta Es una pena y pesada Donde el mundo se va Y el cielo se va a quedar Es tiempo para amar Tiempo de paz Tiempo para sentir Para hablar sin hablar Y escuchar sin unir Es tiempo sin perdón De la iglesia Es tiempo de vivir Regresa el tiempo de paz Un, dos, tres, un, dos, tres Sin pararte Haz que este tiempo De paz Un, dos, tres, un, dos, tres No termine jamás Tiempo de paz Tiempo para viajar Por encima del sol Tiempo debajo del mar Su sangre se mantiene Tiempo de paz No es tiempo de verdad Tiempo de paz Tiempo de paz Tiempo de paz tres, sin pararte de bailar, haz que este pie donde vas, los tres, los tres, no permite acabar. Haz que este pie donde vas, los tres, los tres, sin pararte de bailar, haz que este pie donde vas, los tres, los tres, no termine jamás. Tiempo de bares que creamos los dos, dibujando en el suelo el hielo salvador, con tres pasos de barrio y su amor, es tiempo y es el fin, mi amor, para ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso!